Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabrio Velázquez acá en un nuevo video Y el video de hoy va a ser... El video de hoy va a ser leyendo algunos comentarios de mis videos de YouTube Así que si alguna vez vos comentaste mi video seguramente va a aparecer tu comentario O capaz no Porque... Sin hablar mal las cosas, comencemos Que bobo busca trabajo Hermoso video, nueva sub, lástima que dos de Cerro Gracias por suscribirte, pero ¿qué tienen contra Cerro? Cerro es el mejor equipo de Paraguay De más churros sos, pero tu club te arruina café Que bobo tienen contra Cerro, boludo Tauán de Cerro, loco Como dije, cerro el mejor equipo de Paraguay Casi cuatro añitos Crezco muy despacito y voy siempre... Jajajaja, al toque yo no me suscribo Bien, esa es la actitud carajo Si vos todavía no estás suscrito, te suscribiste ahora Estamos cerca de los cuatro mil suscriptores Eso significa que estamos cerca de los cuatro mil suscriptores Lo último en tecnología de tu silla gamer O sea, gamer, o sea, gamer, como sería Y si, a muchos les gustó mi silla Las sillas que usan los otros youtubers famosos Que se llama casi Decime si se llama casi No Se acuerdan del video que hice de Rico Comidita Cantando despacito Bueno Resulta que ese video se hizo un poco viral Y Rico Comidita comentó mi video O sea, ese video Y puso Jejejeje Envidioso Y tuvo 21 me gustas Y hubo gente que le respondió también en los comentarios Y ahora les voy a mostrar los comentarios Que le hicieron a Rico Comidita por Comentita Y que ahí les va ¿Te das cuenta? Vos sos una famosa mamita Sos una ridícula Y toco ser gente Vos Uno porque habla como el culo Y no sabe hablar Y otro porque haces el ridículo Sos conocida Porque ahora seas ridículo Y no darte cuenta de eso A veces parece que al propósito Le hace envidia No, nadie te envidia Y ese comentario tuvo 6 me gustas Cool Y también hubo otra respuesta De ese comentario que decía Famosas viones Ni tu mamá te conoce Eso te pasa Rico Comidita Por comentar mi video Man, nega, man, nega, nega, nega Pasamos ya a otro comentario De la escuela de tu silla ¿Dónde lo compraste? Viste que le gusta mucho Mi silla Mi sillón, ¿verdad? Y no sé dónde compré O sea, mi mamá nomás compró Un trajo y yo uso nomás ya Tranquilo Te amo a callao Fabri, cuando venga la misión Es quedar en mi casa Bueno, amigo Si tú lo dices, amigo Vamos a quedarme en tu casa O no me vayas Sabes que es Larry Creo que sí sé Eh, Harry y... ¿Quién era? ¿Cómo era el otro? Luis, ¿verdad? Algo así Es de la mezcla de... Hotel ¿Por qué siguen haciendo esos chistes, boludo? ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Por suerte ya casi nadie está haciendo esos chistes, boludo Hasta Johnny hacía esos chistes Pero ya pasó de moda, boludo O sea, no hagan más, por favor Me ha encantado el video Te veo desde Portugal Wow Saludos hasta Portugal Pronto voy a ir Arre Si JT Corte mi este su canal, amigo Muito bom Estoy muy divertido con los youtubers paraguay Un abrazo Si, a veces no más Pero a veces no Cali, güey, like, chico, animan Eu sou neymar Eu sou neymar Pra cal Quiere decir que yo vengo más gay Pensaba dos veces antes de hablar Pero en qué momento Dije que Maluma es gay En qué momento Decime ¿Acaso No me voy a pasar nada bien? Qué guapo estás Gracias Espera ¿Te llamas Sergio? ¿En qué ciudad vivís, man? Vivo en la ciudad de San Pedro O en Paraná Que quedan en el departamento de Itapúa Fabri Subí si te ríes pierdes Bueno, amigo Voy a subir El próximo video va a ser Si te ríes pierdes ¿Ok? Boom, bitch Get out of the way Get out of the way Boom, get out of the way Si me dieran dinero Por cada vez que escucho la palabra Tribago Ya tendrían el dinero suficiente Para reservar un hotel Al mejor precio Solo entra en tribago.com Bueno, esos fueron algunos comentarios Si quieren que haya una segunda parte Solo denme en los comentarios O sea, what the fuck Y ahí voy a estar subiendo Y en unos días Voy a subir video nuevo Díganme de qué quieren que sea En los comentarios En los comentarios me dijeron Que querían que suba Si te ríes pierdes Si te ríes pierdes Perdón Y voy a ver Solo díganme en los comentarios Y eso Mis redes sociales van a estar En la descripción del video Mi Facebook, Twitter, Instagram Si quieren así irme Si no No pasa nada Ah, por favor No olviden suscribirse Que estamos más o menos A un poco más de 200 suscriptores De llegar a los 4.000 suscriptores Así que por favor Bayonia muchísimo Si se suscriben Gracias Y nada Nos vemos en unos días Con un nuevo video Bye Chau